Hola, ¿cuál es tu nombre y qué auto traes? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Adrián Reyes y traigo un Volkswagen Caribe 1986 con audio. ¿De qué club son? Classic Car Club Atsapán. Ah, sí. ¿A quién le dedicas el éxito de este hermoso auto? A mi esposa Jessica, a mi familia y a mí mismo. ¿Tres cosas que te gustan más del auto? El audio, su motor y que nunca me ha dejado tirado. ¿Podemos grabarlo? Claro que sí. Que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias. Gracias. ¿Qué motor trae? 1.8. ¿Hasta dónde lo has llevado? Hasta Guerrero. Sí. ¡Gracias. .